Amigos, bienvenidos a un video mas Esta vez tenemos en el taller una Honda HR-V El cual el cliente manifiesta que tiene la luz de check y la luz de park encendida También el cliente nos manifiesta que a veces se apaga A veces se enciende Y pues ultimamente como que se ha quedado la luz fija Ya tengo el escáner conectado Vamos a ver que códigos tiene Les voy a mostrar las luces que trae encendidas este vehículo Mi nombre es McLean Smith y vamos al diagnóstico Vamos a encender el motor Ahí esta Y vemos que tenemos la luz de las llantas También me mencionaron que le haga diagnóstico a la luz de las llantas Pero el cliente se queja de estas luces El cliente se queja de estas luces Vamos a quitar el freno de mano o el botoncito Vamos a apretarlo Vemos que la luz de park parpadea Y pues ya debe o debió de haber dejado de parpadear Pero vemos que sigue con el problema Vamos a ponerlo Ahí esta Lo pusimos y tiene que quedarse fijo Esperamos un momento Y tiene que dejar de parpadear al momento Ya que esta es la indicación Ahí esta Que el freno de mano o el freno Pues Valga la redundancia electrónico Ya esta O el freno electrónico ya esta puesto Vamos a entrar con el escáner Vamos a ver Que códigos tiene Vamos a entrar con el escáner Vamos a buscar Lo que vamos a hacer en este caso Vamos a entrar con el escáner Vamos a hacer un informe de saludo Vamos a decirle al escáner Que queremos sacar todos los códigos que hay Dentro de todos los módulos Vamos a dejar que el escáner haga su trabajo Cuando haya terminado les muestro el proceso Ya terminamos el proceso de escaneo de códigos Vamos a ver la listita que tiene Vean Tenemos varios módulos que no tienen códigos El cliente nos menciona sobre el freno de estacionamiento Vean Que tenemos acá Dice que hay un error de funcionamiento en la computadora de motor En la PCM Vamos a ver que nos dice la PCM También tenemos Códigos de presión de neumáticos Que es lo que el cliente me dijo Que teníamos la luz de De llanta encendida De presión de neumáticos encendida Y vean tenemos este código Vamos a poner el escáner hotel Para ver Que problema puede haber con los sensores Pero el que más nos interesa Es los problemas de motor y de freno Como decía anteriormente El módulo de freno de estacionamiento Tenemos problemas en la computadora de motor Y efectivamente tenemos códigos Tenemos que ha detectado Un flujo de purga bajo En el sistema de emisiones evaporativo Tenemos este otro código Que también nos habla del flujo de purga Tenemos otro código Este es pues este mismo código Y este es el mismo código con este Tenemos Códigos dobles Vean Esto muy posiblemente Se puede deber a que tengamos una fuga de vapores En el tanque En alguna manguera Que el tapón no esté bien enroscado También se puede deber A que la válvula de ventilación Que va en el canister No sella También se puede deber A que la válvula de purga Que está en el múltiple de admisión No funcione Esto es bien frecuente Tengo un video En una reparación De una camioneta de estas Tengo un video Donde estamos revisando Este mismo problema En una camioneta de estas El mismo problema Vamos a hacer el diagnóstico No quiere decir Que el problema O quien esté causando El código Sea el mismo El mismo componente Ya que El escáner Solo nos dice Que hay un problema En ese sistema No nos dice Esto es Esto ve a cambiar No El escáner Solo nos da la guía Donde nosotros Tenemos que revisar Para comenzar Nosotros vamos a poner La máquina de humo Y vamos a cerrar La válvula de ventilación Que está en el cánister Para cerciorarnos Que no tengamos Ninguna fuga En el trayecto De la manguera de purga En el múltiple de admisión Hasta el sistema De combustible O sea El tanque de combustible El cánister Y sus mangueras Vamos a conectar La máquina de humo Ya estamos acá En el motor La manguera Que vamos a Desconectar Para poner Nuestra máquina De humo Es esta Nuestra válvula De ventilación Es esta Vamos a desconectar Esta manguera Y aquí Vamos a poner La máquina de humo Vamos a desconectarla Y ya le agarro Un tic nervioso A la lámpara Ya se quedó Sin baterías Vamos a desconectar Esto Y vamos a poner La máquina de humo Ya tenemos Nuestra máquina De humo conectada Y funcionando Vean Ya la tenemos Conectada A la manguera Vamos a ir A todo el trayecto Del vehículo A ver Donde O donde Puede haber Alguna fuga De humo Pero Tenemos que cerrar La válvula De ventilación Recuerden Que si no cerramos Esa válvula El humo Se nos va a escapar Por la válvula De ventilación Y si al cerrar Esa válvula Se nos fuga Humo Quiere decir Que esa válvula De ventilación Nos sirve Estamos debajo Del vehículo Haciendo la prueba De humo Ya Con la válvula Encendida Que vamos a hacer En este caso Vamos a encender La válvula De Ventilación Que sería Extra Control Valde Celeno Vamos a darle Aceptar Que vamos a hacer En este caso Ahorita La tenemos Apagada Y Ya nos Está saliendo Humo Vean Esto Es porque La válvula La tenemos Apagada Vamos a encenderla Y debería De dejar De salir Humo Y la presión Tiene que subir Si la válvula Estuviera buena La encendemos Y vean Como la presión Comienza A subir Y El humo Comienza A dejar De salir Ya sale Menos Y la presión Acá Vean Y perdón Por tanto Movimiento Pero Trabajar debajo Del vehículo Es bastante Incómodo Vean La presión Como nos va Se nos va elevando Dentro del tanque Este es el sensor De presión Que tenemos Dentro del tanque Vean Tenemos Un PSI Aquí vamos a hacer En este caso Para Estar seguro Que todo Este Trabajando bien Vamos a aflojar Lo que es El tapón Del tanque Y la presión Tiene que caerse Lo voy a aflojar Vean No sé si escucharon Que salió aire Vean Como la presión Se cae Ahí va Descendiendo La presión Y nos comienza A salir humo Aquí por el tanque Vean Y no tendríamos Que tener humo Aquí abajo ¿Por qué? Porque la válvula Está cerrada Vean Y no tenemos Nada de humo Quiere decir Que nuestra válvula De ventilación No tiene problemas No hay ningún problema Con nuestra válvula De ventilación Y tampoco tenemos fugas Nuestro problema Puede estar En la válvula De purga Ahora nos vamos A diagnosticar Lo que es La válvula De purga Vean Ya puse El tapón De tanque Y vean La presión Como Comienza A subir Nuevamente Esto Nos hace pensar De que tenemos Algún problema Acá En esta Válvula En esta de aquí La computadora Pues No la está accionando O si la acciona Pues la válvula No responde Y Vamos a tener Nuestro problema Muy posiblemente Por acá Porque ya vimos Que todo el sistema Para el tanque Está bien La válvula De ventilación Cierra Nos agarra Presión El tanque No tenemos Ningún problema Ahora vamos A diagnosticar Esta válvula Que es la válvula De purga Como vamos A diagnosticar Esta válvula De purga Muy fácil Vamos a colocar Una aguja En estos cables Todos sabemos Que la válvula De purga Simplemente Trae dos cables Uno de positivo Y uno de control De la computadora Tengo acá Una lámpara lógica Vean Tenemos Positivo Y aquí tenemos Negativo En uno de los dos cables Nos tiene que Encender Rojo Y uno en verde Cuando la válvula Este funcionando Y cuando la válvula El voltaje Simplemente pasa Alrededor de él Con solo el switch Puesto Tenemos que tener Voltaje En los dos cables Vean Voy a Tratar de Colocarla bien Ahí está Tenemos Voltaje Ahora Vamos al otro pin También tenemos Voltaje No sabemos Cuál de los dos Es voltaje Y cuál es tierra Que vamos a hacer En este caso Vamos a encender La válvula De purga Sería esta otra La vamos a encender Y al encenderla Uno de los dos cables Tiene que encendernos En verde La luz Que sería El control De la computadora Vamos a ver Ahí la Encendimos Y vean Tenemos tierra Y en el otro cable Tenemos Voltaje Voy a alejarme Un poquito más Voy a cambiarlos Vean Voy a Apagar la válvula Y vean La lámpara de prueba Quiero que se fijen Cómo cambia de color Ahí está ¿Por qué Tenemos voltaje? Es porque La válvula De purga Es una bobina El voltaje Entra Pasa por el Arrollamiento Del selenoide Y sale por el otro pin Por eso Tenemos voltaje Y al encenderla Simplemente La computadora Le pone tierra Vean Vamos a ver Vamos a encender Ahí está Y enciende En verde Esto Nos da a entender Que la computadora Si está funcionando Y nos está Reaccionando A las órdenes Que nosotros Le damos Y le está Mandando a comandar La válvula Ahora solo nos falta Saber si esta válvula En realidad Está abriendo Cómo lo vamos a hacer Muy sencillo Vamos a A tomar un pedazo De manguera Vamos a conectarla Y le vamos a hacer Succión Si al encenderla Con el escáner No hay paso De aire De acá A la válvula O sea Al otro lado O sea No tenemos pase libre Quiere decir Que la válvula No sirve Tiene algún problema Y hay que reemplazarla Vamos a encenderla Ahí está Voy a generar La subción Y efectivamente No hay paso No hay paso Al otro lado De la válvula Voy a apagarla Ahí está Nuestro problema Nuestro problema Por el cual La computadora No puede purgar Es esta válvula De acá Y esto es lo que Nos está encendiendo La luz de freno Y la luz de motor Definitivamente Hay que reemplazar Esta válvula También podemos Sacarla Limpiarla Y ver si la podemos Hacer Funcionar Voy a pedirle A Eduardo Que la saque Es muy sencillo Simplemente Estos dos pernos Medida 8 Cabeza 8 Que la extraiga Vamos a ver Si la podemos Limpiar O algo por el estilo Ya que estas válvulas La carbonilla Las pega Y si no la logramos Hacer funcionar Pues el cliente Tiene que reemplazarla Tenemos la válvula Conectada Acá Nuestro pulsador De inyectores Ahí está Y al soplar Acá Pues no tenemos Paso De aire Vean Yo sé que Hice fea la cara Pero Es por En bien de la ciencia Vamos a lubricarla Un poco La vamos a limpiar Para ver si podemos Lograr hacer Que esta válvula Funcione De lo contrario Lo recomendable Es que el cliente La cambie Para que no vuelva A tener problemas Definitivamente Tiene que Si o si Cambiarla Vamos a tratar De limpiarla Pero eso Pues no nos Asegura Que esto vaya a funcionar Ahí Eduardo Pues le voy a echar Un poquito De limpiador De piezas electrónicas Y vean Le está echando líquido Y al otro lado Pues no sale nada Está totalmente Tapada Y la tenemos Accionada Con el El pulsador De inyectores La va a limpiar Un poco Y luego Le va a echar W de 40 Para que trate De despegar O Haremos lo posible Para que la válvula Despegue Y vamos a decirle Al cliente Que tiene Que buscarla Esta es una solución Para mientras Al buen salvadoreño Como decimos Limpiamos la válvula Y que creen La válvula No funcionó Le vamos a decir Al cliente Que tiene que Reemplazarla Para poder Hacer que El vehículo Quede Ya normal Sin los códigos De error Definitivo Aquí nuestro problema Es la válvula Y pues Ninguna otra Por eso la computadora No puede pulgar los gases Porque la válvula Ya no abre Se quedó Pegada cerrada La limpiamos Hicimos todo Lo humanamente posible Y aún así La válvula No abre De esta forma Es que diagnosticamos Un problema De luces De freno Encendidas Y luces De motor Encendidas En el tablero De esta HRV Espero que el video Les sirva Recuerden suscribirse Mi nombre es Maclin Smith Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias!